Muy buenas tardes. Bienvenidos todos al encuentro de formación Generando Fraternidad. Me permito saludar a las autoridades universitarias que esta tarde nos acompañan. Está con nosotros el licenciado Raúl Martínez Rubio, rector general de la Universidad Vasco de Quiroga. Agradecemos también la compañía del ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Está con nosotros también Monseñor Juan Manuel González Sandoval, obispo de la Tarahumara, Chihuahua, México. Agradecemos también la compañía de la maestra Patricia Guadalupe Martínez Ramírez, coordinadora general del sistema ejecutivo de la UBAC. Monseñor González Sandoval y la maestra Martínez Ramírez serán nuestros conferencistas invitados de esta tarde. Muchísimas gracias a todos por su presencia. A continuación pido al licenciado Raúl Martínez Rubio sea tan amable en dirigirnos unas palabras y posterior a ello proceder con la declaratoria inaugural de este importante evento. Adelante, señor rector. Gracias, Bere. Muy buenas tardes a todos. Saludo de manera particular al obispo Juan Manuel González por participar con nosotros en este importante evento en la universidad. También a todos nuestros compañeros de la Universidad Vasco de Quiroga, directivos, personal docente, administrativos, a quienes hoy están conectados para este encuentro. Y desde luego, pues, al ingeniero José Antonio Herrera, que es nuestro rector de la universidad, y demás autoridades que hoy nos acompañan. Es indudable que este tema de Fratelli Tutti, pues, es muy relevante en estos tiempos. De cada día que el Papa escribe una encíclica, verdaderamente nos sorprende de manera increíble. Desde la Lumen Fidei hasta la actual, pasando por la Audato Si, pues, son temas muy acordes a nuestra realidad. Muy vigentes, muy vigentes los temas que el Papa toca para guiar a los fieles cristianos, en particular a los que profesamos como tal nuestra identidad, ¿verdad? Y desde luego para todos los seres humanos. Quiero, antes de llegar a la declaratoria inaugural, decir que hace algunos años conocí a un misionero que estaba en África, en Angola. Este misionero decía que él estaba en una comunidad pequeña, de no más de 1.200, 1.300 habitantes, de los cuales, así como la mitad eran católicos y la otra mitad eran, pues, protestantes, dijéramos, de otros credos. Entonces dice que esa mitad de católicos de esa comunidad estaban perfectamente organizados, no solo para las necesidades del sacerdote, que era el misionero, sino en la construcción de la parroquia, en las necesidades de la parroquia, pero sobre todo entre ellos mismos. Entonces, contaba ese entonces el misionero que, si algún católico se enfermaba, entre todos se cooperaban para que lo llevaran al doctor, porque no había médico en esa comunidad y tendrían que viajar alrededor de 100 kilómetros donde había el doctor. Que incluso si alguno de ellos se iba a casar y no tenía casa, entre todos, en fin de semana le construían su casa para que al casarse tuviera un hogar donde vivir. Y el padre emocionado les decía, por cierto, se los decía a nuestros alumnos aquí de la prepa de Morelia, que en una ocasión, platicando con los jóvenes católicos de la comunidad, de las cosas que más se maravillaban, era de que cómo el ser católico era estar comprometido con los demás, en esas ayudas que les comento. Que los jóvenes decían, qué bonito es ser católico porque nos hermana con todos nosotros. Y entonces que un muchacho de ahí le pregunta al sacerdote que qué porcentaje de católicos eran los que había en México. Y entonces dice el padre que él contestó, bueno, en México donde yo vengo somos como el 90% de católicos. Y entonces dijo el muchacho, qué bonito sea de vivir en México, porque con tantos católicos y con esta visión de ayudarse los unos a los otros, seguramente viven muy bien. Tristemente el padre decía, hemos perdido nuestro espíritu, nuestro espíritu de católicos, de cristianos. Y yo creo que hoy es momento muy adecuado para analizar el contenido de esta encíclica del Papa, que nos llama a seguir siendo hermanos. Cuando Vasco de Quiroga fundó los hospitales pueblos aquí en Michoacán, el venerable Vasco de Quiroga, pues hizo esas fundaciones con esa intención de ayudar a los más necesitados, que tuvieran un hogar, que tuvieran un lugar donde aprendieran no solo las verdades de la fe, sino aprendieran oficios, aprendieran la convivencia humana, la vida social. Y desde luego ayudarse y a respetarse. Así que tenemos todo un antecedente de trabajo en quien lleva el nombre de nuestra institución en Vasco de Quiroga, en ese espíritu de compromiso con los demás. Los felicito por estar presentes en este evento y les agradezco también porque es una manera de demostrar nuestro compromiso de querer formarnos cada día más como personas que damos un servicio a los demás. Deseo que lo que en este encuentro aprendamos pueda hacernos de utilidad, sobre todo para servir al prójimo. Y el prójimo es el próximo, el que tenemos ahí más cerca. Y en nuestro caso, la familia de cada uno de ustedes y nuestra propia institución, nuestros compañeros, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia. Qué importante es analizar el mensaje que el Papa nos da para estos tiempos difíciles. Y bueno, desearles que esta tarde sea de abundantes frutos para todos quienes colaboramos en la institución. Muchas gracias y sean bienvenidos. Y de esta manera, haciendo las cuatro de la tarde, las cuatro de la tarde con cincuenta y cinco minutos, declaro inaugurado este encuentro con toda la inquietud de analizar la encíclica del Papa Fratelli Tutti. Todos bienvenidos y gracias por su compromiso y entrega. Muchísimas gracias por sus palabras, señor rector.